El momento que todos estamos esperando El momento de los puercos Denji eres un enfermo pero te tenemos NOOOOOO NOOOO No se estafaron No es igual Hay que darle un agua de sal al muchacho eh Minus mal que esto no lo esta escuchando Power eh Que sincero No me di No me di mas Que va a decir tocamela mía Si solamente le esta haciendo eso con la mano Que sensualidad No maquina es otra cosita eh No, esto es mucho Esto es mucho Ja 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 ¿Será? A ver, no sé si estoy conectando mal, pero ¿será que el demonio de las armas mató a toda su familia? Y ese es el demonio que está persiguiendo. Se viene momento Tanjiro, ¿eh? Tenía buena relación con su hermano, ¿eh? Uy, eso está quedando todo. La primera víctima. Regresa y lo encuentra descuartizado. Regresa y lo encuentra descuartizado. O sea, lo van a utilizar como un rastreador o algo así, las armas. Bueno, eso es de las balas. Uy, ¿era un pescado gigante? Uy, bueno, un demonio pescado. ¡Un demonio pescado! ¡Qué feo! Ahora se tiene más personalidad, ¿no? Tiene más sentido. Yo pensé que eran, yo pensé por un momento que era el niñito y iba a ser lo contrario, ¿eh? Es que eran tan parecidos. Eran tan parecidos. Y aparte, también me esperé que fuera otra muerte, ¿eh? Pensé que los habían aniquilado descuartizándolos o algo así, pero fue todo de una rafa. No sé por qué siento que estoy viendo a un muerto. No sé por qué siento que de esos seis solamente van a sobrevivir, va a sobrevivir el prota y power. No sé por qué, es un presentimiento. Y más estas dos... Uy, qué raro, ¿no? No, él también tiene cara de muerto, mira. ¿Qué tipo de cariño profesional es eso? ¿Vendido por un chicle? No le digan eso a Denji. ¡Otro enfermo! ¡Recúntra a Sim! ¡Qué finura, señor! ¡Oh! ¿O qué? ¿Qué? ¿Ahora sí cambió todo? ¡Cambió todo el panorama! ¡No! Y es la más miedosa, ¿no? Y es la que... Sí. Pero, ¿qué hace trabajando ahí si tiene tanto miedo a los demonios, eh? Es la que se va por el primer. ¡Oh! A él también le gusta, ¿eh? Sí. Se nota, se nota. Es la más miedosa, me da pena. Me da pena, siento que se la van a bajar. Por lo que está diciendo, es bastante ágil, es bastante ágil moviéndose. Seguramente, seguramente. Es muy fácil, de repente lo utilizan de carnaval. ¡Ay! 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 ¡Ay, la chica! Me pregunto quién la dejó así. ¡Sus esto! Y hasta ahorita le hice eso. No mueras, por favor. Ya no aguantaría que tú seas el séptimo. ¡No! ¡Ay, no! ¿Aquí viene? ¿No lo sintió? ¿Aquí viene? A ver, se nota que tiene muchísima experiencia, eh. ¡Ah! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fatman! ¡La más miedosa! ¿Cómo? ¿Cómo lo...? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién hizo esto? ¡Fue Jimeno! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Ay! ¡Le dio su ojo! ¡Ah! ¡Cómo vi! ¡Sacrepicios! O sea, la mayoría de Devil Haunter pueden hacer eso. Pueden dar de... Sacrificar cosas de... ...hasta qué punto habrá llegado en la pelea para llegar a sacrificar su propio ojo. ¡Wuah! 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 Oh, el brazo, el fantasma. ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese es el poder de seguramente Su habilidad del demonio Ajá